En el costillero resto para el coro de la maldita, de Carlos Sánchez al coro por toda la junta, viene el terreno, no lo pierde la vista, no lo pierde la vista, el coro de Tinsugo, buscando a la jugada número 4, buscando a todos y el espacio correcto para el coro de la jugada, en el sitio exacto, se llama el coro, en el costillero hasta el coro del coro de la jugada número 4. ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita, quita!